Estos momentos de reflexión, de diálogo, son sumamente positivos. Justamente los cambios que se produjeron en el mundo en favor de los derechos de las mujeres fueron lideradas por mujeres. Y tal vez no se puede identificar, pero hoy también se está viviendo un momento histórico, ya que desde estos debates se toma conciencia de la necesidad de seguir luchando por los derechos. Antes las situaciones se pasaban de alguna manera más desapercibidas, pero ahora con nuevas generaciones, con la nueva fuerza de mujeres que se involucran, realmente con planteos y puntos de vista distintos, muchos de los derechos se están alcanzando. Pero, sin embargo, faltan muchísimos, fundamentalmente desde el Estado, seguir trabajando para prevenir la violencia de la mujer y la discriminación de la mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿El rol de la mujer hoy en la sociedad? Bueno, es total, yo lo considero exactamente igual al hombre, igualdad absoluta. Recordemos que el 8 de marzo nace como un día de lucha, ¿no? Donde las mujeres pretendían igualdad de remuneración, igualdad de trato, reducción de la jornada laboral. Bueno, algunas cosas se han logrado desde ese momento trágico que ocurrió en Nueva York, pero todavía faltan muchísimos derechos. ¿Cómo se prepara para las elecciones? Muy bien, con mucha alegría. También tenemos en el equipo un grupo significativo de mujeres que nos van a ayudar a que podamos hacer un gran trabajo en Paraná, porque si bien Paraná tiene muchísimos desafíos, también este es un gran desafío que tenemos por delante y contamos con las mujeres para que las mujeres de Paraná puedan contar con nosotros. Justamente esta semana vamos a tener una reunión, hay distintos aspectos que se pueden contribuir a paliar en parte la situación, no obstante el gran tema está vinculado con el costo del transporte y el servicio. Indudablemente todas las medidas que se han aplicado en estos últimos 40 años no han sido efectivas porque han llegado a esta situación. No va a haber una solución mágica, pero en la medida que sigan incrementándose los costos, que siga la devaluación de la moneda extranjera, el incremento de los insumos, el transporte y el costo del transporte va a tender a subir. Así que va a haber que hacer un espacio muy amplio de reflexión, donde también tenga participación la ciudadanía y que no aparezca un servicio planificado desde la empresa sino para la gente y donde el municipio pueda encontrar un punto de convergencia para optimizar el servicio al menor costo posible, aún sabiendo que el costo está atado por las variables macroeconómicas que lamentablemente se nos han disparado a nivel nacional. Gracias por ver el video.